Todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas alguna canción de este señor de aquí, Michael Jackson. Conocido por sus bailes, como canta y obviamente su famoso... ¿Pero qué? Si ese señor lo pasamos de esto a esto. En este vídeo vamos a jugar Escape the Iewalkin y nos vamos a pasar el capítulo 1 entero. Ya os digo, es uno de los juegos más... terroríficos que he jugado. Y no solo por el nombre, que... si no ya veréis por qué. Vale, oh. No, empezamos mal. Capítulo 1, la cosa en el pasillo. ¿Qué cara es esta? O sea, te lo juro, ha sido empezar el juego. Veo esta cara y ya me quiero ir. Ya me quiero ir, ¿qué es esto? Ok, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? No sé qué tengo que hacer en este juego. Solo sé que es un juego de... en el que sale Michael Jackson. Michael Jackson. No sé qué tengo que hacer. ¿Salgo? Oh my god. Michael. A ver, yo sé cómo comunicarme con él, ¿vale? Oh, ok. Así creo que se comunica. Oh, 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 oh. Oh my god, no. Estoy agarrando a la rata. Yo no quiero... ¿Cómo? Lo siento, rata, no sé cómo tirarte. Bueno, rata, pues al parecer como no te puedo tirar... Ah, tal vez agarrando otra cosa. Vale, lo siento, rata. ¿Qué es eso? ¿Qué sonido es ese? Ah, guau. Oh, wow, wow. Vale, aquí necesito como un tipo de palanca para quitar estos tornillos. Vale. ¿Qué es eso? Oh my god, ¿qué es eso? Oh my god. Oh my god. Escucho algo. Oh my god. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh my god. Oh my god, what the fuck is that? ¿Ayuboki? Oye, vamos a abrazarle, ¿no? Somos unos maleducados. ¿Ayuboki? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal tu día? Una conversación normal. Me encanta como me dice, ¿sabes? Me especifica, por si acaso no lo sé. Estás muerto. No lo sabía. Muchísimas gracias. Pero tú dos. O sea que cuando paso por aquí, ¿aparece el ayuboki? Vale, no, pues tal vez es como de tiempo, así que tengo que ir rápido a ver. ¿Qué hay aquí para investigar? Oye, ¿no tengo algún tipo de linterna o algo? Porque con esto no veo nada. ¿Es esto intención? ¿Que no vea nada? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Vale, 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 vale. Puede que tal vez, yendo agachado, no me ve. Ah, mira, me pone ahí abajo a la izquierda que aquí no me ve. Ok, vale, pues esto cuenta como escondite. ¿Cómo me comunico contigo? ¿Me comunico haciendo jiji? No. Oh my god, he hecho ruido. Oh my god. Oh my god. Oh my god. ¿Rata? ¿Rata? Esto es un récord, eh. Esto tiene que ser un récord. Por favor, llevo como cinco minutos grabando y ya me han asustado dos veces. Y uno de esos casi de muerte, porque... Adiós auriculares. Bueno, audífonos o cascos o como lo queráis llamar. Sí, chapter one, tu concha. A ver. ¿Dónde está el Michael este? Pero ya tan rápido. Antes ha tardado como siete años. Ok, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale, aquí no me ve. Vale, vale, vale. El sitio es como pegado y agachado. No me ve. No, rata, yo que tú correría. Intentaría no correr hacia una pared, porque... Pareces más tonta que la Yawaki, pero bueno. ¡Oh! ¿Qué es eso? No puedo llegar. Ok, ¿cómo abro esta puerta? Ay, la concha de su madre viene otra vez. Oh my god, me voy a matar de la misma manera. Me voy a matar de la misma manera. ¿En serio me vas a matar de la misma manera? Sea un poco creativo. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. ¡Por favor! Yo no quiero pertenecer a este grupo. Yo ya no quiero dormir la siesta, ¿vale? Ya he dormido suficiente. Si no, me gustaría estar aquí como un burrito. ¡No, es broma, es broma, es broma! ¡Es broma, es broma! Me gusta comer burritos, no ser un burrito. Gracias. Oh my god, oh my god. Oh my god, 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 oh my god. No confío. No me voy a poder mover. Me tengo que ir arriesgando porque si no vamos mal. Oh my god, 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 oh my god. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ayawuki? ¿Cómo quieres que te llamen? Oh my fucking god. ¿Qué es eso? Oh my god. ¡Es broma, es broma, es broma! Michael, ¿qué haces a cuatro patas? Bueno, mejor... ¿Sabes qué? Mejor ni te pregunto porque no quiero saber esa respuesta. Gracias. Gracias a Dios. Oh my god, no sé por qué me ha revivido aquí y no en el cuarto. No sé si es lo normal, no sé, no conozco nada sobre este juego, la verdad. Oye, no veo nada. Ah, vale, gracias. Oh my god. ¿En serio no puedo tener una maldita linterna y una palanca? ¿Eh? ¿No tengo dos manos? Pues, prefiero la palanca. Lo siento. A ver, oye, si te molesta tanto que esté en tu casa, ¿por qué? ¿Por qué me has metido? Yo por mí me voy. Gracias. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es esto? ¡Oh my god, oh 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 my god. ¿Qué haces? ¿Estás intentando cantarme una canción? Me das asco. Y tus canciones también ¿Qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Oye, no Vamos a intentar Durar más de un minuto Sin morir en este juego, ¿vale? Venga, el nuevo objetivo, yo creo que sí podemos ¿Y sabes lo mejor de todo? Es que estoy en el nivel fácil O sea, esto para ellos es nivel fácil ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Eso mete un poco al orto Pero tú... ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Viene, viene, 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 viene! ¿Qué haces a cuatro patas, Michael Jackson? ¡Ay, oh my god! ¿Cómo quieres que te llame? Vale, aquí pone que me puede ver, pero no me está viendo Así que tal vez agachado, o sea, voy a tener que hacer En serio todo el nivel agachado ¡Oh my god! ¿Qué estoy haciendo mal? De verdad, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? Vale, vamos a ir con cuidado Algo que Iker normalmente no sabe hacer Ir con cuidado Creo que no me debería levantar en estos momentos Pero es que si no, no sé cómo avanzar ¡Oh my god! ¡Oh my fucking god! ¡Oh my fucking god! ¡Oh my 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 god! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Sentadillas? Ya, te puedes ir, por favor, te puedes ir, por favor A otro lado, digo, gracias, corre Corre, es mi oportunidad Voy a ir de escondite en escondite En este paso, muy bien, he llegado A una puerta que no se ve puerta, pero Oh my god, oh my fucking god Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god ¿A dónde vas? Eso es una pared, señor, hasta yo lo sé Ayuwoki, cuando quieras, ¿eh? Sí, ¿ya has solido? Vete a mear A otra parte, por favor, que te saque tu amo O algo, no sé, ya, vale Por serio, me estás diciendo Es la puerta que más llamaba la atención y es la La que está cerrada, bueno, todas están cerradas, en verdad Así que, ok, poco a poco, poco a poco Vale, se ha ido, corre ¿Qué concha? ¿Es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh my god Oh my god, oh my god, ¿qué es esto? No sé si lo quiero saber, ¿qué es esto? Oh my god, ahí está, sí, estoy viendo tú O braguear, ¿estáis disfrutando? Ah, vale, estáis vivos, estáis solo cantando, ¿no? Solamente Oh my god, bueno, amigos míos, así no me siento tan solo ¿Qué tengo que hacer? ¿Había una puerta por ahí? Creo que había una puerta, vale, hay una puerta Pero primero quiero ver si hay cosas por aquí Eso es un sitio para esconderse, ¿no? A ver, sí ¡Ah! La madre que le reconchaconchó What the fuck Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Vale, ahora cuando se vaya el maldito cerdo Tío perro Bueno, que sea que sea Oh my god, no Odio este juego ya Odio este juego porque literalmente estoy sudando Porque es la vez que más he aguantado sin que me maten No sé cómo no he muerto Creo que por eso estoy tan nervioso Porque es que creo que voy a morir ya Este es el modo fácil Este es el modo fácil ¿Qué es esto? Oye, de verdad, ¿eh? ¿Te puedes callar, señor? Vale, voy a coger esto Eh, en verdad El y yo podemos hacer una súper bonita canción ¿Has visto las whistle notes que me han salido? ¿Y estas llaves para qué conchas son? Hay como 7000 puertas Ok, puede ir poco a poco Bueno, poco a poco, ¿no? Que aquí me matan Ay, la concha Es que lo malo es que no veo nada No veo nada ¿Cómo se supone que puedo hacer todo esto sin ver? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Vale, 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 vale Vale, un sitio para esconderse Oh my god, oh my freaking fucking god You can go fuck yourself Adiós Nunca vuelvas Ah, no, te he dicho que no vuelvas ¿No entiendes en español? Es que Michael Jackson Yo no sé si hizo clases de español Ok, corro, corro ¡Corre! Oh my god, oh my god, oh my god Esto es una mala idea Oh my god, 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 esto es una mala idea Oh no, ha sido una buenísima idea Es increíble Mira, va, cuatro patas y aún así es más lento ¡Idiota! Me encanta Ahora que estoy agachado Vamos a beber agua ¿Qué estrés de juego y qué juego más tonto? Oh my god Oh my god Freaking god Me he tirado yo los cascos, soy como tonto Me he asustado y he hecho así Increíble Genial Espera, quiero ver una cosa No, exit Siento que lo estoy haciendo fatal Vamos a empezar desde el principio Vale, yo creo que si me voy acordando o aprendiendo un poco de... Si voy aprendiendo un poco cómo es la casa Va a ser un poco más fácil Oh, ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¿Esto? ¿What? Oh my god ¿Qué concha es esto? Hola Ayuda Sácame de aquí ¿Qué es esto? Vale, creo que lo puedo encender Pero algo... Ah, está Vale Falta como un tipo de palanca Ok ¿Dónde está la maldita palanca? ¿Cómo concha encuentro una palanca de esas en esta casota? No, casota no El punto es que me está persiguiendo un maldito loco Ok, 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 ok Oh my god Oh my god Oh my god No sé cómo he conseguido correr de eso Vale Corre Corre por tu maldita vida Corre por tu maldita vida Corre por tu maldita vida ¿Qué? 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 ¿Qué ahora tienes gemelos? Ah, sí Lo que me faltaba Vamos Adiós Oh my god 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 Creo que me va a matar, ¿verdad? Oh my god Estoy más muerto que muerto, ¿verdad? Genial Ah, ahí viene Ah, no Vale, pues oye Soy más rápido que él Soy más rápido que él Algo es algo No entiendo Estoy en el modo más fácil que hay O sea, no me quiero ni imaginar los modos difíciles Oh my god Escóndete la concha Vale Estoy aquí Quiero esto Coge la vela Coge la vela y vete Coge la vela y vete Coge la vela y vete Ay ¿Y tus manos? En serio Córtate las uñas O sea, mira que yo me dejo las uñas largas Y me echan la bronca a mí Pero tus uñas Que no me las comparen Fuera Sí, además me está mirando O sea, está andando Me está mirando Como que sabe que estoy ahí Pero no me quiere coger Pues bueno, es tu culpa Si eres tan tonto ¿Qué quieres que te diga? Vale, corre Oh my god Oh my god No, 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 no No, no, no ¿Qué me sale? El inglés Vale, ¿qué es eso que brilla? ¿Qué es eso que brilla? Me está llamando Me está llamando ¿Qué es eso que brilla? ¿Ya ves? Vale, no veo nada Pero me dice ahí abajo Que estoy escondido Que aquí no me puede ver Ok Vale, 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 vale Eso, vete un poco al orto Si cojo esto Lo mando allá Va a ir hacia allá Dime que va a ir hacia allá Vale, vale, vale Y ahora corremos No veo nada No veo nada Pero por lo menos he salido No veo nada Pero por lo menos he salido Ahí viene, ahí viene Ahí viene No veo nada No veo nada O sea, cuando quieras Te buscas una vida, eh O sea, de verdad Estaría bien Vale, ahí se va Cuando se vaya voy a intentar Abrir esta puerta de aquí Para ver si La llave es para esta puerta Tal vez Sí Oh my god Si es para esta puerta Si es para esto Si es para esto Si es para esto Pero, ¿me estás diciendo Que esa llave era solo Para acortar? Maldito vago No veo nada Pero literalmente nada No sé si es solo Mi ordenador Pero de verdad Que no veo nada Ay, la palanca ¿Puedo hacer la palanca Para esto? Lo quiero intentar Ah, my god He ido para el lado equivocado Por favor, dime Ah, me has guardado Hasta aquí No es nada Hola, Yuboki Eso, vete un poco al orto Tú coge las llaves Te lo juro Pero puedes coger las malditas llaves De verdad que no me deja O sea, no soy yo Sé que a veces soy yo Pero esta vez no soy yo Ah, wow Increíble Vale, a ver Es verdad Son dos llaves ¿Para qué quiero yo La palanca? Tiene que ser O para quitar Clavos Y si fuese yo Pegarle a Yuboki Pero bueno Parece que en el juego No le pego Y solo voy a acabar Como los que están haciendo Ahora mismo La obra de teatro Que os quiero mucho Por cierto O para romper alguna ventana O para alcanzar Algún sitio alto No, no, no No te escondas aquí Yo ya de esconderme Estoy hasta los tres ¡Oh! ¡My god! ¡My god! ¡No sabía que estaba ahí! ¡Oh my god! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué pasa si me voy Un poco hacia atrás? ¿Creéis que me da tiempo De andar hacia allá? ¿Correr? ¡Correr! ¡What the fuck! ¡Señor, cálmate! ¡Gracias! Por fin me hace caso, ¿eh? ¡Una vez! ¡Una vez! O sea... ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué susto! Pensaba que... Te lo juro por mi... Pensaba que uno de los esqueletos Había movido su pie Pero una rata Por favor, necesito repetición de eso Te lo juro por mi vida ¡Oh my freaking god! ¡No! Iba a salir Pero ahora no Gracias No, no, no Vete un poco al horto Mira, yo voy a ir ¿Vale? Entonces, si tú quieres estar ahí Pues te tendré que matar Pero sabemos que tú me vas a matar a mí Pero vamos a ir a la puerta Para poder escapar bien después ¡Oh my god! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Y se vuelve bien ¡Eso! ¡Uy! ¿Qué pasa si ahora le cierro la puerta? ¿Se va a abrir puertas? ¡Oh my god! ¡Oh my fucking god! Lo siento Lo siento Vale Corre a por la palanca Corremos 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 a por la palanca ¡Oh my god! Oh, that was actually good ¡Míralo! Te lo juro que es un perro, ¿eh? O sea, es que es un perro A mí me dices que es Michael Jackson Y no te creo Vale Ok 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 Corremos ¡Oh my god! ¡Oh my god! No me ha matado por 0,1 segundos No me ha matado por... Pero yo no sé cómo no me ha matado ahí, la verdad ¡Oh! 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 ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Lo siento, micrófono Estás muy cerca Y seguramente os estoy destruyendo los oídos Destrozando ¿Qué estoy diciendo? Adiós Voy a intentar abrir eso de ahí ¿Puedo abrirlo? ¡Oh my god! ¡Sí es eso! Corre, corre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Corre la madre que te reencontra Te lo juro por mi maldita vida ¡Corre! ¿Qué es esto? Hay algo que brille por aquí ¿Qué es esto? ¡La palanca! Gracias a Dios Dime que por aquí no puedes subir No puedes subir, ¿no? Como subas Bueno, me han guardado He guardado Se ha guardado la partida Yo no puedo guardar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh my god Sí que estás desesperado, ¿eh? Sí, voy a correr A esconderme aquí ¡Corre! Ok Oh my god, vale, 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 vale Ahora cuando se vaya Sí se va Porque justo tengo que ir por esa maldita puerta Vamos a intentar hacer que se vaya Hasta que no se vaya por esa puerta No voy a parar Casi me metes tus dedos en el ojo Por favor Eso, gracias Gracias, ¿ves? Ha funcionado Corre ¡Corre! ¿Qué? No, aquí, no Me atrapéis aquí No, aquí, no Aquí, no Me atrapéis No, aquí, no No, aquí, no Por favor No, aquí, no No, aquí, no Por favor ¿Puedo meter la palanca de aquí? Aquí, no, por favor Eh, le he metido ¿No? ¿Le he puesto? Creo que sí ¡Oh! ¡What the fuck! Se ha ido Bien, se ha ido Gracias ¿Qué es esto? Oh my god ¿Qué es esto? Autorizando la sesión Autorización completada Ok ¿Qué es esto? No sé qué tengo que hacer Generando URL ¿Qué es esto? ¿Me lo tengo que aprender? O sea, le voy a hacer una captura Me van a matar, ¿verdad? Estoy haciendo una captura No me puedes matar ahora ¿Qué supone que tengo que hacer ahora? ¡Oh! Es un canal de YouTube ¿Qué se supone? ¡Oh! ¡Wow! O sea, solo tenías una cámara Para mí Pero hay un montón de cuartos ¿Eh? ¿Y a los muertos qué? ¿Eh? ¿No los ves? ¿Eh? ¿Qué si se mueven? En tu mundo parece que todo es posible Así que De hecho, tú eres un muerto Que se mueve ¡Oh my god! ¡Se me has muerto! ¡Qué muerto! ¡No sé cómo! ¡No estoy muerto! ¡Esa puerta está verde! ¡Esta puerta está verde! ¡Esa puerta está verde! Y yo me llamo Ike No sé qué estoy diciendo Esa puerta está verde Vete un poco al orto Gracias No sé si ese es el orto Pero vete a algún sitio Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Qué concha es esto? ¿Qué concha es esto? ¿Qué concha es esto? No voy a entrar en ninguna de estas puertas Bueno, sí ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Soy tonto No son cuartos ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir cerrando puertas? ¡Oh my god! ¡Qué maldito miedo! ¿Ah, ya? Gracias, me han dicho ¡Oh my god! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Hola! No sé qué estoy haciendo ¡Ayuda! ¿Quién ha ido al baño Y no ha limpiado nada? El Ayuboki, obviamente No sé ni por qué pregunto ¿Viene? No, por favor Ayuboki, espero que no puedas venir a esta parte En verdad no sé por qué No podrías venir Así que supongo que sí puedes venir Es que como no hay sitios para esconderme ¡Oh, no! No has entrado Vale, vale Creo que no puedes venir a esta parte Tengo unas llaves ¿Unas llaves de qué? Uy, pensaba que se había abierto esa puerta Pero no, es solo algo De los gráficos ¡Oh my god! Me voy a esconder ¿Llaves? ¿Pueden ser para esa puerta roja? ¡Sí son! ¡Oh my god! ¿Qué es esto? Ni de concha 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 ¿Qué? ¿Esto te parece familiar? Señor, ¿de dónde vienes? ¿Del infierno? ¿Qué, eres amigo de la Ayuboki, hermano? ¿Otras llaves? ¿Otras llaves? ¿Para qué? ¿Otras llaves? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Es que ya no sé ni si debería preguntar Corro Corro Porque si no me va a matar Corro Porque si no me va a matar Es que ya lo veía yo Es que ya lo veía yo Tengo unas llaves Vale, ¿para dónde? He avanzado mucho en estos últimos 10 minutos Llevaba como 40 minutos sin avanzar nada Y ahora siento que he avanzado Vale, vale, ¿a dónde vas? Ok, vete por ahí Eso, vete por ahí A ver, tengo que encontrar una puerta ¿Qué concha ha sido eso? Señor Llevas como 70 años aquí ¡Oh! Es para esta Es para esta ¡Ya! ¡Capítulo 1 complicado! No me lo puedo creer Bueno, también te digo Modo fácil Y llevo una hora Y no sé cuántos minutos grabando O sea ¿Qué es esto? ¡Wow! Capítulo 2 Vale, ok Bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí Si queréis que juegue el capítulo 2 Espero que no tarde tanto Como con el capítulo 1 Eso que estoy en el modo fácil Pues decidmelo en los comentarios Y bueno Esperemos ver más a O no A Michael Jackson Y bueno Os veo en la segunda parte Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Estas son todas mis redes sociales Mis otros canales Y bueno Os veo en el próximo vídeo ¡Bye, bye!